Bien, y la gente nos hace llegar videos a través del número de WhatsApp de Noticias Paraguay, el 0981-446629. En este caso, la famosa carrera entre unidades del transporte público. Ahí vamos a observar, aparentemente son unidades de transporte de la zona de Ipacaraí. Miren ustedes la maniobra imprudente que hace, ya fuera de la banquina incluso, el primer bus que se adelanta al que está allí esperando subir pasajeros y bueno, otra vez la agresión entre los choferes. Vamos a escuchar, vamos a ver y escuchar este video. Fito te saluda, estamos acá con Santi, contanos por favor, ¿dónde ocurrió esto y por qué ocurre esto? Este pasó cerca de Yaguarón ya, en una curva. O sea, este video me pasaron a mí y yo quería hacer la denuncia porque no puede ser algo así, que los colectivos anden jugando carrera y a pedir a los pasajeros. ¿Me entiendes? Y yo ojalá que este video corra en cada canal para que vea qué clase de personas que alzan en el colectivo. O sea, los choferes son unos locos, no tiene que ser así. Ahí vemos que ahí parece que incluso se tiran cascotazos lourdes. O sea, el guarda del colectivo paraguari se va y se enfrenta al otro chofer, le tira cascotazos, el otro arranca, acelera y casi pasa encima de la gente. El de Yaguarón, verlo en la imagen, no puede ser. Y Lourdes, ¿vermoso de la zona este tipo de enfrentamientos entre estas dos empresas es normal? Ja, todo el tiempo, todo el tiempo. Ya varias veces hubo así accidentes. Yo la he pasado viajé en colectivo Yaguarón y allá en Catieta, en kilómetro 29, por ahí era, 19, 20. La cola que había y él se empieza a adelantar. En kilómetro 15, Reduto, casi cuando íbamos a llegar, casi chocó por otro colectivo porque quería pasar el semáforo. Y la cola era larga. ¿Pelean porque tienen el mismo itinerario los de Yaguarón y Paraguari? No, y ellos creo que son rivales dos. Ajá. Ese es el tema. Yo no sé qué pasa con ellos, pero siempre fue así. Desde que yo empecé a viajar los colectivos, siempre fue así. Terrible realmente, porque le exponen a la gente realmente. Sí, a perder. Obviamente, ya varias veces, no puede ser así. Y no hacen nada, los encargados de los colectivos no hacen nada. A ver si la gente de Dinatran, la gente del Ministerio y Viceministerio de Transporte, a ver si toman cartas en el asunto después de ver este video. Te agradecemos, Lourdes, muy amable. No. Te agradecemos, Lourdes, muy amable. Te agradecemos, Lourdes, muy amable. Lourdes, muy amable. Lourdes, muy amable.